Hola, Lacey, ¿cómo estás? Hola, Cristi, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Queremos saludarlos a todos y nuevamente entrega de este en vivo para contarles sobre una nueva estrategia que los vamos a invitar a trabajar en este momento especial en que todos estamos en la búsqueda de actividades que despierten el interés de los niños y de los jóvenes, que los entretengan, que sean amenas, pero que además aprender o complementar los aprendizajes que están teniendo. Entonces, vamos a compartir con ustedes un ejercicio de lectura de un artículo y algunas propuestas de actividades adaptadas a diferentes públicos que pueden ser trabajadas en el hogar o en la escuela. Entonces, les propone una noticia que ya veníamos trabajando que se llama Los murciélagos no son los malos del paseo. Esta noticia la escribieron Tema Gómez Durán y Monga Bailatán. La publicaron en el impreso el 14 de abril y cuando el blog, durante esta semana, la próxima semana, van a encontrar los enlaces para poderla buscar. Daisy, nos cuentas un poquito sobre esta estrategia que vamos a trabajar. Bueno, vamos a hacer una segunda parte de esa primera entrega de Los murciélagos donde estamos cuestionándonos si los murciélagos tienen o no que ver o son los responsables de toda esta pandemia a la que nos estamos enfrentando. Esta segunda parte nos da pie para contarle a las personas que nos están escuchando que cuando tenemos un artículo que esté rico de información, que tenga como muchas cosas que contar, no lo tenemos que agotar solamente como en una sentada o en una estrategia, sino que podemos dosificar como el número de estrategias o activas que podemos hacer a partir de ella para que entonces podamos sacarle el mayor provecho a toda la información del artículo. Y ese es el caso entonces de este artículo que fue publicado en abril, que sabemos que ya estamos en junio, pero que todavía nos da pie para seguir hablando entonces con los estudiantes, con nuestros hijos, con las personas que estemos trabajando sobre dos personajes importantes, los murciélagos y qué tienen que ver esos murciélagos con el COVID-19. Entonces vamos a explorar, seguir explorando este artículo y la idea es entonces que también los maestros y las personas que nos están escuchando sepan que no tienen que hacer la primera parte y después la segunda. La nombramos así solamente como para darle un orden lógico que pueden coger un poquito de la segunda, un poquito de la primera parte o simplemente leerla juntas y sacar lo mejor que puedan o para hacer otras estrategias a partir de lo que nosotros les proponemos. Entonces esperamos que disfruten tanto como nosotros la información que contiene este artículo y que puedan entonces trabajarlo en la familia o en el aula y que podamos entonces descubrir si los murciélagos son los culpables. Y lo estamos haciendo a partir de un juego, un poco como detectives, donde la idea es que las mismas personas, nosotros mismos, nos demos cuenta qué tanto grado de culpabilidad tienen los murciélagos en lo que nos está afectando ahora a nivel mundial. Esa es como la idea que tenemos con el artículo. Bueno, y como tenemos dos personas de lo que nos ha hablado de él, entonces ya en nuestra entrega anterior hablamos un poco sobre esos murciélagos y los caracterizamos un poquito. Y ahora queremos que invitemos a los niños y a los jóvenes a identificar ese virus del que han hablado tanto que lo hemos visto en las noticias, que se ha visto en la televisión, en la radio, memes y muchísima información sobre él. Esta actividad es una actividad que puede trabajarse con los niños desde muy pequeños hasta con los adolescentes, incluso los adultos. Es muy interesante que hiciéramos un ejercicio como este, que es con toda la información que hemos obtenido durante este tiempo y aunque no hayamos obtenido ninguna información ni listo un noticiero ni leído un periódico, empecemos a imaginarnos cómo será ese virus, cómo sería si yo lo pudiera ver, si fuera de un tamaño real, donde yo lo pudiera tocar, cómo me lo imagino, de qué color, con qué textura, si huele, si no huele, qué forma tiene. Entonces, la idea es proponerlos a que lo dibujen o lo construyan con material, con plastilina y si no tienen plastilina en la casa, entonces con objetos de la casa, con una tela, con un trapo, con lo que es su imaginación y les permita y con lo que haya en ese momento en la casa. Entonces, la idea es construirlo, tomarle una foto, grabarlo, personificarlo de alguna manera digital para poderlo compartir con un grupo de amigos o con un grupo de compañeros. Todos esos dibujos que hagan, las fotos que tomen o los videos y esas construcciones hagan un GIF del coronavirus y no solo se quede dentro del grupo de amigos o dentro del grupo del aula, sino que se pueda compartir con otras personas de la familia. Pero también les hemos recomendado siempre cuando trabajamos con una noticia del periódico o con una temática que tuvo una publicación en el periódico, la idea de compararla con las imágenes reales que se dieron en el periódico o con la noticia real. Entonces, la invitación es a entrar a donde hay una imagen de la multimedia en donde se ven fotos a todo color del COVID para poder hacer comparaciones de cómo se ve en realidad y qué relación tiene con el que yo construí. Entonces, es un ejercicio casi que en paralelo que estoy pensando en cómo lo materializo y cómo realmente se ve científicamente a través de un microscopio este virus que en este momento pues nos está dando mucho de qué hablar. Esa es la actividad que tenemos para esta semana. Recuerden que en el blog de Prensa Escuela tenemos otras actividades también a partir del artículo. Se estarán publicando a partir del 10 de junio y ahí van a poder entonces encontrar todos los enlaces, van a encontrar la parte 1 de esta estrategia y cada semana se va actualizando entonces ese banco de estrategias para que ustedes en familia o si son profes los puedan utilizar al servicio de lo que ustedes hacen que es la enseñanza, poder conversar de la realidad con los niños, con los jóvenes y con los adultos. Entonces, la invitación es a que entren al blog y la próxima semana como todas las semanas tendremos entonces un podcast y al siguiente otro video. Así que los esperamos entonces a todos en Prensa Escuela. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao.